What we gonna do right here is go back, way back, way back, way back, back into time Yo te doy un ritmo bien sabroso, amita, para que valen conmigo Yo te doy un ritmo bien sabroso, amita, para que valen conmigo Yo te doy un ritmo bien sabroso, amita, para que valen conmigo Yo te doy un ritmo bien sabroso, amita, para que valen conmigo Yo te doy un ritmo bien sabroso, amita, para que valen conmigo Gracias por ver el video. 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 Voto Viva 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Superworld ¡Suscríbete! Superworld Where we came from We came from a superworld Universe And we live 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 And you're gonna know the truth Superworld 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando ella vuelve morena Por la vereda Ay, ya gozada Y yo a gozar Ay, ya gozada Y yo a gozar Ay, mi morena Ay, mi morena Ay, mi morena Bajo la higuera La goza llena y pongo a gozar Con mi morena Bajo la higuera Bajo la higuera Ay, ya gozada Echó la siesta con mi comadre Echó la siesta con mi comadre Bajo la higuera Ay, ya, ya Bajo la higuera Con mi morena Ay, cómo va Y yo a gozar Ay, mi morena Ay, mi morena Ay, mi morena Bajo la higuera Ay, ya, ya When I'm coming home I know she's fine Laying on the sofa And she doesn't mind Anything I do Or anything I say I know she doesn't listen To my words anyway A lazy, crazy lolly dolly Lazy, crazy lolly dolly Doin' her thing With pirates, hills and guns And plastic rins She's tellin' me no pardon But tellin' me lies We think I'm stupid Doesn't take my advice She's not bum She's a bum A bum bum She's a bum A bum 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 She's not bum She's a bum A bum bum She's a bum A bum 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 She's a bum A bum 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 She's a bum A bum 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 She's a bum ¡Suscríbete al canal! 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 Música Travelling to time and space Lying away on suffering clouds Running on streets Thousand miles away from home Trying to find it somewhere else Música 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 Gracias por ver el video.